Aprende del queso ¿Sabías que en España existen más de 100 variedades de queso? ¿Y que para apreciar mejor la textura, el aroma y el sabor de cada queso, es importante cortarlo de una forma determinada? Cada tipo de queso requiere un tipo de corte. ¿Cómo se corta cada queso? A los quesos curados se les hace un corte en cuña y triangular. Los quesos semiduros y curados con sabores potentes como el manchego, el zamorano o el de maón, deberían ser cortados en cuñas o barritas con un grosor de 5 a 10 milímetros. Los blandos o muy cremosos se cortan en lonchas pequeñas pero siempre con un grosor mínimo de 5 milímetros. Como son difíciles de cortar, se recomienda introducir la hoja del cuchillo en un recipiente con agua caliente para que éste se despegue del queso fácilmente. Los quesos como el cabrales se pueden presentar en pequeños tacos o en bloque para que los comensales puedan servirse directamente con la ayuda de un cuchillo. Los quesos con corteza enmohecida se cortan con corteza y en lonchas, como los blandos. Y los untables o cremas de queso, como las famosas tortas, se sirven en pieza completa. Si cortamos bien cada queso, realzamos su forma, su sabor y su presencia. Si ya está empezado, podemos envolverlo en film de plástico o en papel de aluminio, aunque lo ideal es guardarlo en una fiambrera hermética. En casa, se recomienda guardar los quesos en las partes menos frías del frigorífico, excepto los cremosos, que se conservan mejor en el cajón de las frutas, pero nunca en el congelador, porque el queso es de los alimentos que no deben congelarse. Para apreciar todas las cualidades del queso, es importante sacarlo del frigorífico una hora u hora y media antes de consumirlo, procurando cortar solo la cantidad que vamos a consumir. Recuerda, para descubrir todas las sensaciones que esconden nuestros alimentos, entra en alimentacion.es. Saber más, para comer mejor. Gobierno de España